Y ahora si damos inicio en nuestro programa y les estamos hablando de Mónica Chávez. ¿Quién es Mónica Chávez? Pues ella es una triatleta nacional que realmente la rompe en lo que hace. Y vaya que sí, Mariana Naranjo. Y teniendo en cuenta sobre todo que hacer este deporte, ¿no es cierto? Que es la mezcla de natación, cintismo y atletismo es bien fuerte, ¿ah? Hay que tener una condición física impresionante. Unas ganas, como ella lo dice. Y sobre todo ese deseo de superación. Y un consejo que ella lo va a decir, que cualquier persona puede hacer esta disciplina, seas grande, chico y es más, la edad no importa. No importa, lo único que sí importa y hay que tomar en cuenta es que cuando uno quiere triunfar en algún deporte o en cualquier cosa en la vida, hay que estar ahí pendientes continuamente con mucho entrenamiento y mucho sacrificio. ¿Qué tal amigos de Enlace Deportivo? Esta semana vamos a aprender de triatlón. ¿Con quién? Con Mónica Chávez, primera triatleta peruana que clasificó a un Ironman 70.3. Ella nos va a explicar todo sobre este deporte. El triatlón, se podría decir, son tres deportes en uno, ya que se mezcla la natación, se mezcla el ciclismo y se mezcla el atletismo. El triatlón también tiene dos gamas más dentro del triatlón, que es la duatlón, que es donde se corre, se monta bicicleta y se vuelve a correr. Y el acuatlón, que es donde se corre, se nada y se corre. Siempre son tres, porque estamos hablando de triatlón, solo que con dos deportes, duatlón o acuatlón. Triatlón tiene que tener mucha cabeza, porque no solo se trata de ser bueno y punto, porque hay cuantos que son buenos y que se quedan en el camino. O sea, también el ganador se hace, se construye con el entrenamiento, pero la satisfacción de traer un triunfo a Perú, de traer un triunfo y representar a la patria es algo muy, que al menos yo soy muy, muy feliz de poder hacerlo, porque afuera no soy Mónica Chávez y no soy Perú. Y eso es a lo que voy, a representar a mi país, a Perú. No se puede ser perfecta en las tres disciplinas, y Mónica lo sabe bien. ¿Qué tiempo de preparación debe tener el triatleta antes de entrar al agua? Bueno, siempre hacer una movilidad articular, un calentamiento, un pequeño trote, una que ya está con todo, para poder entrar caliente al agua y para poder entrar con la pulsación un poco alta, para poder hacer un buen ritmo de natación. Por ejemplo, la natación la entreno dos veces al día, porque es el deporte en que menos fuerte voy. Entonces, meto mucha carga de agua para poder lograr el objetivo. Espero salir este año en la competencia en 34 minutos. Yo creo que en un año más, yo estoy saliendo con las punteras en una olímpica, y todo, porque le estoy poniendo mucha gana, mucha energía. El deporte suele ser ingrato, pero pese a ello, esta triatleta añora el momento de subir al podio nuevamente y cantar el himno nacional. Y ese sacrificio de despertar de las 4 de la mañana, cuando recuerdas cantar el himno nacional sobre el podio. No tengo mayor experiencia, mayor ni mayor gratitud que eso, de aparte que me dijeron que en Perú hacen triatlón, y yo, sí, o sea, sí, sí hacemos triatlón y poco a poco nos vamos a ir a dar conociendo. La edad nunca es excusa para realizar actividad física. Para este deporte, usted ya tiene la herramienta principal, su cuerpo. No se desanimen si es que ya pasaron los 35 años, si ya están en 40, o si el niño tiene 12, 15 y quiere experimentar, que experimenten. Es lo mejor, que siempre hagan deporte, que se muevan. Dejen que sus hijos vayan, que entrenen, y si tú mismo quieres ponerte retos y quisieras probar lo que es un triatlón, anímate, ¿no? No hay edad, ni condición, ni nada, es solamente las ganas. Y si haces triatlón, tener la bici. Y si está al interior del país, pruebe la triatlón cross. El triatlón también lo practicamos ahí en Puno, ahí en Huancayo, ¿no? Tenemos gente de Arequipa, Trujillo, tenemos gente del norte, que hay incluso un señor que siempre viene desde Piura, el Pirano, le decimos acá, ¿no? Incluso hay triatlones que se realizan en Máncora, que se realizan en Colán. Si uno es ciclista y otro es corredor, tal vez empiecen como empecé yo, con una posta. Y de ahí, si les gusta un poquito más, involúcrense un poco más con el deporte, hasta que lo puedan ir practicando. Y a lo mejor tenemos más triatlones en el Perú, que eso es lo que se quieren. Y de todas partes del Perú, de la Amazonía. En la Amazonía también se han hecho triatlones cross, así que la gente va conociendo más de nuestro deporte. ¿Y usted, ya se animó?